¡Holi, holi! Bienvenidos a Chulla Vidita Hay Que Comer. El día de hoy vamos a preparar una tilapia al vapor. Bueno, los ingredientes para nuestra tilapia al vapor es nuestra tilapia, yo ya le tengo previamente lavada, deshuesada, desviserada, y también ya le he marinado con sal y finas hierbas y unas gotitas de limón. Yo le voy a acompañar a mi tilapia con unos patacones, los tengo ya precocidos, es decir, los he cortado, les he dado la primera fritura y están ya aplastados en la forma de patacón, solo falta dar la segunda fritura. Y también voy a hacer con un encurtido a base de cebolla colorada o cebolla paiteña y tomate cortado en cuadritos. A mí el tomate me gusta con las semillas, para que quede más jugosito, por eso está así, y también un cilantro. Voy a empezar a enseñarles cómo envolver nuestra tilapia para hacerla al vapor. Bueno, para hacer nuestra tilapia al vapor es tipo maito, ya que en este caso vamos a utilizar papel aluminio. En el maito se utiliza hoja de bijao, hoja de plátano o hoja de achira. Bueno, cogemos nuestra tilapia y vamos calculando. Y cuando ya hemos calculado el tamaño, rompemos el papel aluminio. Y es ahí donde vamos a colocar nuestra tilapia. Y la vamos a envolver así. Así ven, súper fácil, súper sencillo. Como todas mis recetas, muy fáciles, muy sencillas y sobre todo recetas muy económicas. Miren. Y está listo nuestro primer pescado. Miren. Y es así como nos quedan ya nuestros pescados para llevarles al vapor. Acompáñenme a ponerles a cocinar. En una olla amplia y de fondo grueso, vamos a colocar un poco de agua. Como si fuéramos a hacer baño María. Bueno, en este caso mi ollita viene con este tipo de rejillas. Es mucho más fácil. Si ustedes no disponen este tipo de ollas con este tipo de rejillas, lo que pueden hacer es en una olla, de igual manera, onda, con un colador de alambre. Pueden ponerlo así. Y encima vamos a colocar nuestro pescado. Lo que vamos a hacer ahora es esperar que empiece a hervir nuestra agua para de ahí colocar nuestros pescados. Bueno, una vez que nuestra agua esté hirviendo, si ven, es ahí donde vamos a colocar nuestras tilapias ya envueltas en el papel aluminio. Como vemos que está mucha agua, no importa, ya que como están envueltas en papel aluminio, no va a pasar nada, no va a filtrar agua y no va a haber problema. Entonces les colocamos súper bien. Bien, queden bien acomodados y les vamos a dejar cocinar por 45 minutos. Tapamos y con el vaporcito que va saliendo del agua se van a empezar a cocinar y estarán listas nuestras tilapias al vapor. Bueno, es así como nos ha quedado ya nuestra tilapia al vapor, si ven. Ha soltado todos sus jugos. Aquí les quiero enseñar, miren todos los jugos que ha soltado nuestra tilapia. Su aceite, este es del omega, todos los nutrientes y todas las proteínas de la tilapia se han quedado aquí mismo y es lo que nos vamos a consumir. Bueno, vamos a probar qué tal está nuestra tilapia. El sabor es muy bueno, muy jugosa. 100% sabe, tiene sabor a pescado, no pierde sus sabores ni sus nutrientes. Es una de las maneras más saludables de consumir los pescados y así no consumes nada de grasa adicional. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Como todos mis videos son recetas muy fáciles, muy sencillas y sobre todo recetas muy económicas. Yo me quedo con mi tilapia que está súper rica. Chau chau. Hola, holi, holi. Si todavía no te suscribes al canal, esta es la oportunidad y te invito a ver los videos que te dejo aquí. Chau. 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 Gracias por ver el video.